Gabriel, hablas de hablar, de dar valor para poder llegar a grandes empresarios. ¿Qué tipo de ejemplos podrías dar sobre este tema de dar valor? Muy interesante. Fíjate que yo llegué a otro empresario también en alguna ocasión, y aquí justo como tú, revelando algunas secretas. Suelta, suelta. Llegamos a otro empresario que es uno de los empresarios más grandes en el ámbito de la odontología. Él es dueño de más de 25 centros de odontología. Cada centro tiene 50 odontólogos. Imagínate, los odontólogos ganan mucho dinero con ellos atendiendo y cada centro tiene 50. No sé, es una persona de muchísimo, muchísimo nivel. Y justamente esta persona, a través de otra persona que yo había entrevistado, le dije, hey, ¿qué tal? Y exactamente lo mismo que contigo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que esta persona, cuando vio algunas de las cosas que yo hacía, lo primero que me dijo es, hey, ¿qué es lo que tú haces también? Y yo lo que hago es redes y tal, para poder... Y lo primero que me dijo es, hey, ¿pero cómo se usa eso de los Facebook en vivo? Me empezó a preguntar, no, y tal, dame tu celular, hagamos un Facebook en vivo, y además te puedo apoyar con esto. Vamos a poder hacer una... Hacemos una capacitación para su equipo. Y a partir de entonces, somos unos grandes, pero grandes amigos, al punto de que uno de los episodios del Club de la Mente, ¿sabes? El Club de la Mente es este reto loco que tengo de leer mil libros. Y él tiene salones de hoteles, y literalmente me dijo, hey, hagamos juntos el Club de la Mente. En el salón de él, junto con él, hicimos el episodio 300 del Club de la Mente. Increíble, me encanta, me encanta escuchar esto. Pero tú dices dos puertas, ¿no? Claro, entonces aquí podemos utilizar de ejemplo que el valor fue poderlo ayudar a él a conocer parte de una herramienta. Sí, porque a veces también nosotros tenemos como obstáculos, o creamos el obstáculo de que, ah, pero ¿cómo yo le puedo dar valor a alguien que nosotros creemos que está mucho más arriba de nosotros? Siempre hay algo, siempre hay algo que esa persona no conoce, que tú eres bueno. Bueno, hay un tipo que tiene un canal en YouTube que se llama Believers, qué sé yo qué caramba. Y él viene y dice de que tú eres un Michael Jordan en algo, en algo. El mundo necesita saber eso. Acá bien Emprende es un podcast para personas que desean emprender negocios, y les recordamos que nos pueden conseguir en iTunes o en su reproductor favorito. Si deseas escuchar el episodio, en la descripción del video dejaremos los enlaces.